Aspuma es tercero en la clasificación, está en la lucha por el boleto a la siguiente ronda. El equipo sigue sumando y aunque el fin de semana no pasó del empate, el punto lo destacan para seguir codo a codo con los rivales del grupo que también luchan por la clasificación. Igual, seguimos sumando, seguimos tratando de estar en zona de clasificación, es nuestro primer objetivo y pues por ahí esperemos sacar los puntos de los próximos partidos. El próximo rival es Jaco Reis, un equipo que también lucha directamente con Aspuma por el tercer lugar. Concretar las opciones que se crean es un aspecto que en el equipo generaleño ven como vital para golpear a sus rivales, máximo cuando vienen a jugar con severos sistemas defensivos. Sí, sí, aquí sabemos que la cancha es fácil para los rivales que quieren cerrarse, pero bueno, vuelvo a repetir, no sé si todos los partidos vamos a tener tan mala suerte como para crear tres y no poder meter dos o tres, yo creo que todos los partidos no van a ser igual. Lo importante para nosotros es seguir creando tantas opciones de gol y pues por ahí tienen que llegar. Aspuma es tercero en la tabla del grupo con 18 puntos.